¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la predicción de la Liga Santander 2022-2023. Ese vídeo que levanta pasiones entre los aficionados de los equipos que se encargan de sacar los cortes y ponerme out of context en Twitter, like a vos. Pero hielo que hay, yo voy a seguir haciéndolo un año más, donde, bueno, pues me tirará la piscina sin agua, diré qué equipos creo que van a entrar en Champions, cuáles en Europa League y cuáles van a descender. Vosotros podéis hacer lo mismo en la caja de comentarios si os apetece, también os invito a que dejéis un me gusta y luego ya, si queréis, vamos a TikTok, a Instagram, a Twitter, a sacarme de contexto, a estallarme, a flameame, como siempre, ya sabéis, podéis seguirme allí, porque esto sé yo que va a traer cola. Los que os mole la Liga Smart Bank, la Liga donde está ahora mismo el Sporting, la segunda división, tendréis el vídeo mañana, ¿de acuerdo? Hoy viernes tenéis Liga Santander, mañana tenéis Liga Smart Bank. Yo creo que, bueno, al toque, dos vídeos seguidos en YouTube. Cuidado, cuidado, que, eh, Lopi, cuidado, que debe estar malo. Como ya sabéis, el mercado está abierto, todavía pueden pasar 100.000 historias, puede haber fichajes, puede haber clausulazos, puede haber, pues yo que sé, revoluciones en muchísimas plantillas, pero lo guapo y hacelo ahora, que tobe no empezó la competición, porque luego, bueno, pues si lo hacemos más adelante, la peña ya, ah, no, claro, es que ahora ya, eh, con el equipo cerrado, yo más fácil, tal. Yo me voy a tirar a la piscina, voy a decir los pronósticos y que sea lo que Dios quiera, ¿de acuerdo? Que no os parezca mal, ¿eh? Luego dices, ah, Lopi, ¿por qué bajas tal mi equipo, no? Y no baja nadie. Estoy diciendo lo que creo que va a pasar, ¿sabes? Que si lo supiese a ciencia cierta, metía ahí, pues, eh, toda la nómina, pero claro, es lo que hay. Para empezar, obviamente, vamos a arrancar por la zona baja, ¿vale? Vamos a arrancar por los tres equipos que yo creo que descenderían a la Liga Smart Bank, que bueno, realmente ya no se va a llamar Liga Smart Bank la temporada siguiente, va a ser, pues, EA Sports la Liga algo, no sé cómo se llamará exactamente, pero bueno, será EA Sports la Liga primera y EA Sports la Liga segunda, bueno, no lo sé. En segunda división, la temporada 23-24, encontraremos a... Espera, porque para esto ya sabéis como ya tengo que poner, ¿eh? Hay que prepararse para, ¿eh? Para los clips, ¿me entiendes? Primer equipo a día 12 de agosto de 2022, que ya oficialmente, dicho por mí que lo sé, va a descender Almería. Almería, mucho jeque, mucha historia, van a vender a Sadik, se va a desinflar el equipo, pum, la temporada 23-24 en segunda. Ya lo que hay, o sea, lo siento, chavales, disfrutar este año lo que podáis, jornada 1, debutáis contra el Madrid, llenáis el estadio del Mediterráneo y tal, pero la siguiente temporada va al huello. Ya lo que hay. Segundo equipo, que haga lo que haga, no tiene ninguna chance de sobrevivir en primera división para la temporada 23-24, es el Valladolid. Obviamente, mis colegas de Pucela, como no, ya os jodió Nazario con el escudo, pues ahora vengo yo a acabar de hundiros la moral. Vais a bajar, lo siento, chicos. Disfrutar esta temporada, ir al estadio, aprovecháis, vais al Barça, al Madrid y tal. El año que viene, al infierno otra vez. Lo siento, chicos, lo siento. Siento daros esta mala noticia, pero ya lo que hay, ya lo que hay. Y tercer equipo, que la temporada 2023-2024 estará disfrutando de los campos de segunda división, no será otro que el filial del Manchester City, si en efecto el Girona, pues descenderá. Este año ya pillaron varias sesiones del Manchester City, sí, ya movieron historia, más contentos que otro poco, pero bueno, este año llenáis Montilivi y todo lo que podáis, porque para la temporada que viene volvéis al pozo, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Os lo digo para que lo entendáis como habláis allí, ¿vale? It's fine, bro. It's okay. Everything is okay. Don't worry. Be happy. ¿Eh? Push el Brexit ahí. Push el Brexit. Vamos. Después de que me vayan a funar brutalmente los aficionados de estos tres equipos, que realmente ya os digo que no tengo ni puta idea, igual baja el Enchi, igual baja el Getafe, igual baja el Valencia, no tengo ni idea, pero yo son los tres que digo, porque como hay que decir tres, pues son los que yo digo. Ahora vamos con los que quedarán un poco ahí en la zona alta. Voy a colocar de séptimo a la Real Sociedad, ¿vale? De séptimo a la Real Sociedad. El OPPI, la Real Sociedad tiene muy buen equipo y tal, ya. Pero es que no van a quedar tres equipos primeros ni tres equipos segundos. Yo a la Real Sociedad la voy a colocar en séptima posición. Quinta y sexta posición, no sé quién quedará quinto, quién quedará sexto, pero ahí voy a situar a Sevilla y Villarreal, ¿vale? Ahí jugando Europa, Europa Liga y tal, pero sin llegar a puestos Champions. Sevilla y Villarreal. Bueno, a ver, Villarreal tiene un buen equipo, Sevilla también está haciendo un buen equipo, pero por ejemplo el Sevilla sin Diego Carlos y Koundé, en fin, hay cosines ahí que todavía el Sevilla tiene que mejorar, entonces bueno, los pongo ahí, a las puertas de la Champions. Tercero y cuarto, tercero y cuarto, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Ahí vamos situándolo, ¿eh? Un poco más arriba, un poco más abajo. Atlético de Madrid y Betis, ¿vale? Voy a colocar al Betis ahí. Betis que, bueno, yo creo que está haciendo buen equipo. Un Betis que, la verdad, juega bien a fútbol, tiene jugadores bastante interesantes. Todavía no te ha cerrado el mercado y todavía puede haber alguna sorpresa. Pero voy a colocar ahí al Betis y al Atleti, tercero y cuarto. No sé quién quedará dónde, pero ahí está, el Cholismo y el Ingeniero Pellegrini. Y ahora llegamos a, pues, evidentemente, campeón y subcampeón de Liga. Aquí, pues, lo mismo, estará todo el salseo, estará toda la peña chiflando, pero voy a jugármela de esta forma. Subcampeón de Liga Santander 2022-2023, el Real Madrid. El Opi, pero bueno, ¿cómo me dices eso? Si fichamos a Rüdiger, si fichamos a Chomeny... Ya lo sé, chavales, ya lo sé. El Madrid tiene un equipazo. El Madrid viene a ganar la Supercopa de Europa, el otro día contra el Eintracht, más de chill que Dios, se la apela completamente. Pero yo este año creo que después de no fichar a Mbappé, pues, no sé. Voy a poneros ahí de subcampeones, que no tan mal, no tan mal. Firmaba yo que el Sporting fuera subcampeón de primera, ¿me entiendes? Voy a poneros ahí, subcampeones, Real Madrid. Y es lo que hay. Y campeón, pues, los que estéis aquí, más o menos sabréis por dónde van los tiros. Los voy a colocar como champion, como winner de la Liga Santander 22-23 al Fútbol Club Barcelona. Les palanques de la porta, fichajes ahí que yo no sé dónde cojones sacó el dinero. Lewandowski, Rapiña, Christensen, Kessy. Bueno, que hay que ver si los puede inscribir, que todavía no está claro que los puede inscribir. Ahí está un poquito en el aire, estamos a 12 de agosto. Repito, igual cuando veis esto, dices tú el Opi, que Christensen no está, que Kessy tampoco está. Bueno, voy a poner al Barça campeón de Liga. Pienso que están haciendo un equipazo, ya tenían equipazo, pero ahora creo que están haciendo un equipazo descomunal con Lewandowski. El Rapiña este que parece que va a ser ahí, pues no sé, el nuevo Neymar. En fin, pongo campeón al Fútbol Club Barcelona y es lo que hay. ¿Qué opináis, chavales? ¿Qué opináis? ¿Vais a estallarme mucho por lo que digo? ¿Vais a reventarme? ¿Pensáis que el Madrid va a ganar? ¿Que el Barça va a ganar? No sé, yo esto ya sabéis, y júgasela un poco, y tirase ahí un triple y, bueno, pues ver qué pasa. Espero que os haya gustado el vídeo. No me saquéis mucho de contexto en redes sociales, ni en TikTok y tal, por favor, ¿vale? Que luego me funen. La peña no entra aquí, no lo ve, me funa. Va, apiadaivos de mí un poco. O bueno, hacer lo que os salga de los cojones, realmente, ¿sabes? Mientras me sigáis en redes sociales, para luego yo enterarme de puta madre. Y nada, mañana tendréis el vídeo con la predicción de la Liga Smart Bank. Espero que os haya gustado este, a ver si podemos pasar los mil me gusta. Os invito a que os suscribáis todos. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en Twitch. ¿Eh? Venga.